Hola, yo soy Chuyeta de los Bañales Junior y él es mi amigo David Chauceo Y le queremos dedicar esta polca a toda la gente que nos está mirando que lleva por nombre El Circo La buena música no pasa de moda, él es más La buena música no pasa de moda La buena música no pasa de moda La buena música no pasa de moda, él es más La buena música no pasa de moda, él es más La buena música no pasa de moda, él es más La buena música no pasa de moda, él es más